¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 20 de marzo de 2024. La pregunta que hay que hacerse es, ¿es el Partido Socialista Obrero Español y como punta del Partido Socialista Obrero Español, como punta de lanza, el gobierno actual de España, una asociación para delinquir? En mi opinión, sí. En mi opinión, es una asociación para delinquir. Voy a empezar con esta noticia que habla del que fuera ministro de Defensa del gobierno de España, José Bono, que ha entregado a una fundación del Partido Socialista multitud de documentos y papeles de la etapa en la que él estuvo en el Ministerio de Defensa. La primera pregunta. ¿Quién cojones es el puto bono para entregar papeles del Ministerio de Defensa a una sociedad, a una fundación privada de un partido político? ¿Para que los utilice en función de qué? Este bono es un bancante de mucho cuidado. Tiene una fortuna inmensa, inmensa. Él fue presidente de Castilla-La Mancha y fue ministro de Defensa. ¿De dónde ha sacado el dinero José Bono para que él, su mujer, sus hijas, sus hijas viven a cuerpo de rey, tienen, siendo muy jovencitas, una cantidad inmensa de dinero? ¿De dónde lo ha sacado? De robarle al gobierno, de robarle a todos los españoles. De robarle a todos los españoles. ¿Y por qué empezó con José Bono y esa noticia de los papeles de defensa? Porque lo que he dicho al principio sobre el Partido Socialista hay que ya empezar a pensarlo muy seriamente. Que no nos entretengan con determinadas cosas, porque en realidad el gobierno de España y el Partido Socialista está saqueando a España. Saqueando a España. Ustedes muchas veces habrán podido observar cómo Felipe González decía que no le gustaba el caminito que llegaba, que llevaba Pedro Sánchez en la política nacional, pero no hace nada. Y José Bono ayer o antes de ayer ha dicho, yo soy del soy y no puedo hablar. No pueden hablar porque están todos pringados hasta aquí con dinero público que nos han quitado a nosotros. Un presidente del gobierno que gana alrededor de 100 mil euros al año, Felipe González, no puede tener la inmensa fortuna que tiene también Felipe González con fincas aquí y allá. Y como eje vertebrador de la mafia que supone esta gente está la República Dominicana. La República Dominicana. Allí van a blanquear dinero multitud de socialistas. Allí la República Dominicana ha hecho ciudadanos de la República Dominicana, por supuesto Felipe González, por supuesto José Bono y a más de 1, 2, 3, 4 ciudadanos españoles, todos del Partido Socialista. La trama coldo blanqueaba dinero en la República Dominicana. España ha concedido créditos con un concepto increíble a la República Dominicana. Allí han habido en la etapa Sánchez 39 vuelos del Falcon a la República Dominicana, muchos de ellos sin justificación oficial ninguna. Porque allí en la República Dominicana están blanqueando lo que roban aquí. Hoy ha tenido lugar la entrada de la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol. Ha detenido a siete personas. Han también registrado la casa de Rubiales en Granada, del que fuera presidente de la Federación. Y no lo han detenido, a Rubiales, porque estaba... ¿Dónde estaba Rubiales? En la República Dominicana. Y quién es Rubiales, íntimo amigo de Pedro Sánchez. Íntimo amigo de Pedro Sánchez. Con una particularidad, según ha reconocido, gente muy cercana a Rubiales. Tiene grabado a todo el gobierno. Y tiene grabado a Pedro Sánchez. De hecho, el confidencial, el periódico El Confidencial, en un momento determinado, me parece que fue en el 2022, incluso dijo los WhatsApp, habló de los WhatsApp que se cruzaban Rubiales y Pedro Sánchez. Eso es en tono normal. Pero también tendrá archivado, Rubiales, conversaciones con Pedro Sánchez, y los WhatsApp con Pedro Sánchez en otros momentos. Íntimo amigo de Pedro Sánchez, porque el padre de Rubiales era un alto cargo de la Junta de Andalucía en el momento de los seres, también escenario del robo masivo del Partido Socialista a todos los españoles. ¿Rubiales levantará la manta, como decían que le iba a levantar a balos? No. Hay una orden de detención contra Rubiales. Si se presenta en España, estará detenido. Es una organización mafiosa. Lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Y cada vez que ha gobernado, España ha sufrido al máximo. Nunca tanto como ahora con Pedro Sánchez en el poder. Pedro Sánchez, independientemente que yo lo considere, en mi opinión, por todo lo que me he venido conociendo, la cabeza máxima de la trama que después ha ido cayendo por Ábalos, Coldo y todo lo demás. Y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está destruyendo España. Él es el jefe. Cuando el Partido Popular ha hablado de meterle mano al asunto de la trama Coldo en donde la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está pringada. ¿Hasta quién? ¿Hasta quién? Se han puesto muy nerviosos y han salido todos en tromba a decir, ¿y tú más? Y han cogido Ayuso por el memo de su novio, que es un cretino. Y dicen, Ayuso la corrupta, cuando Ayuso no ha hecho nada de nada, sino vivir con su novio en la casa de su novio, que la habrá comprado como la habrá comprado, hay a él, pero Ayuso no es en absoluto corrupta. Y hoy, en la sesión de control del gobierno, el presidente del gobierno la ha citado hasta en seis ocasiones como si la corrupta, que no hubiese pagado haciendo, hubiese sido Ayuso. También la ha citado la ministra de Hacienda, que es una lenguaraz con una neurona en la cabeza, una chafalmejilla, la ha citado Bolaños, la ha citado la ministra de Asuntos Sociales, y un tipo de Podemos que se llama Sánchez Cerna, ha dicho que Ayuso apretó el gatillo contra los mayores que estaban en la residencia en el momento de la pandemia. Es decir, que la acusó de asesinar a los mayores por su gestión en la residencia, cuando la gestión era de Pablo Iglesias, dicho por Pablo Iglesias, y hay vídeos que lo demuestran una y otra vez. Es decir, cuando se llega a este nivel y alguien habla de apretar el gatillo, que tenga mucho cuidado con lo que dice, no sea que esas palabras se vuelvan contra él. ¿Hace falta ser más claro? Es una puta vergüenza lo que está haciendo este gobierno. Porque ahora habrá que ir con todo, o el Partido Popular debiera ir con todo. Por cierto, Vox no está yendo contra la mujer de Pedro Sánchez, ellos sabrán por qué. Porque desde luego en la trama de Coldo, Ábalos y Pedro Sánchez, Begoña Gómez está en la punta de esa trama. Y también en República Dominicana. Hay que ir a por esa trama corrupta. Hay que ir a por esa trama corrupta. Porque estos son unos golfos. Unos golfos que después dicen no paga Hacienda, pero ¿cómo cojones vamos a pagar Hacienda para que estos mangantes se lleven el dinero a la República Dominicana? Para que se lo estallen en cocaína y en puta. Además, siguen un patrón. Ustedes miren a Coldo, miren a Ábalos, miren al Tito Berni y verán que el patrón físico gordo, calvo, barba y de puta. No fallan. Esos son los macarras. Después ha estado en otro nivel, otro tipo de macarras que además son los que toman decisiones. no sé cómo va a acabar esta historia. Yo les he dicho en multitud de ocasiones que Pedro Sánchez va a acabar muy mal, pero muy mal, rematadamente mal. Y tendremos ocasión de verlo. Pero el Partido Socialista, la cantidad de bobos en España que están votando a esta gente para que les robe y además les parezca bien que les roben, es tremendo. En cualquier país del mundo, Pedro Sánchez tendría que haber dimitido 101 veces por todas las macarranadas que ha venido haciendo. Otro día hablaremos de la amnistía que es absolutamente inconstitucional. que no que no les entretengan con que Aragonés y Junts y no sé qué es inconstitucional ya de por sí la ley porque la Constitución no lo permite. Y si hay más macarras en el Constitucional que dan el visto bueno para seguir con las macarranadas del Partido Socialista, también tendrán que pagarlo. Hasta aquí. Mañana espero estar aquí más o menos a la misma hora.